hola amigos estamos en no más skype y hoy vamos a probar después de la última actualización que han sacado para el juego a ver si podemos realizar las misiones que anteriormente no podíamos hacer en realidad virtual el primero pues hemos escogido hacer la misión de hacer fotografías vamos a aprovechar como tenemos que ir a ese edificio abandonado vamos a darle caña y está y vamos a la luna des aprovechamos a ver el edificio abandonado y vamos a ver si de verdad esto funciona bueno vamos a mirar primero que hay por aquí estos rapiños también por lo que he podido ver también han modificado el tema de actualizaciones para la nave que ahora son más cosas como eran pocas mención por allí vamos a ver si por aquí vemos algún animal ahí hay uno vamos a hacer una fotografía vamos a ver cómo lo hacemos para activar el modo foto como como será un modo de construcción no inventario no menos rápido vale vamos a una foto entonces vamos a ver y parece que sí que hemos podido hacer una fotografía máxima de forma ahí está ya sacamos dos o sea al menos hemos probado que de verdad lo de las fotografías y ya se pueden hacer en esta nueva versión ya que estamos aquí vamos a investigar este edificio un edificio abandonado ahí vemos un módulo de tecnología enterrado vamos a aprovechar vamos a desenterrarlo esto es diferente el ruido me gustaba más antes aquí esto no puede hacer falta aquí más munición aquí probablemente nanites aquí será cobre carbono esto es de memoria la verdad que aquí esto no cambia todo es repetitivo esto lo vaciamos sale ese traje para después venderlo usuario identificado terminal activa desbloqueando registro de datos para análisis si puedes ver con la suficiente calidad podrás encontrar un cristal y saber de qué está hecho no de átomos y moléculas sino de ideas gravedad y números debes ir más allá ven y mira te lo suplico debo saber más aunque sólo sea para correr la voz y advertir a las otras especies cuéntaselo a todos escríbelo en todas las lenguas que conozcas grabaron la piedra hace una canción sobre ello pero nunca te lo calles he visto lo que hay debajo de la superficie de todas las cosas la frágil red de la realidad se desmorona vamos a analizar esto nos darán un par de créditos bueno perdón también fueron nanites y bueno ya que aquí ya no va a ser más nada vamos otra vez a la estación vamos a entregar la misión y vamos a ir a otro sistema solar para ver si de las otras misiones que no se podían hacer se pueden hacer ahora tenemos que el holograma el mapa holográfico el radar el radar holográfico ha cambiado no sé si para bien o para mejor vamos a dejarlo ya lo iremos probando con el tiempo bueno estamos saltando a una nueva galaxia a una nueva galaxia sin descubrir y la afortunada es llegoteri 17 vamos a ver si llegoteki o yekoteri 17 nos puede dar alguna misión de las que antes no podíamos hacer en realidad virtual y probar si eso está ya solucionada en nuestra nueva versión después de ya tantos meses de haber salido la versión billón que dejaron a los usuarios de realidad virtual a medias vale hemos llegado a la estación vamos a hablar primero vamos a hacer unos regalitos que los regalitos siempre son bien recibidos amigo es rico en conocimiento así que mucho investigación conectado este regalo es para a ti amigo la verdad que las traducciones están que te cagas se salen y este cual trabajo hacer a ti buscar amigo bueno por lo menos veo que ya al menos aunque está traducido mal todo al menos te aparecen las palabras en el idioma español porque antes la mitad de ella aunque yo tengo ya descubierta todas las palabras de los lenguajes de las tres razas diferentes siempre que hablaba con uno de estos tipos pues la mitad bueno no la mitad pero sí que muchas palabras estaban o salían aparecían aún sin traducir este dice que matemos tres monstruosidades eso lo podemos hacer es enterrar esto lo podíamos hacer cazar piratas también saquen a la sociedad planetaria también lo podemos hacer matar también reparar un objeto dañado también entregar un objeto esto esto antes no lo podíamos hacer así que vamos a probar si podemos hacer ahora la entrega de esta misión vamos allá adiós antes cuando hacíamos este tipo de misiones al entregarlos nos decía que nos pasaba como si no lo hubiésemos entregado nos lo quitaba del inventario el objeto y después se no no lo ha entregado tienes que fabricar un nuevo así que vamos a ver si por casualidad ya eso está arreglado bueno tenemos que ir a vamos a entregar ante estima 8 y hoy me quedan ya 598.615 años luz nada más y nada menos para llegar al centro de la galaxia que burrada vale ya estamos ya ahí dice que están atacando una nave vamos a ver si los vemos ahí nos están dando vamos a andarse uno menos nosotros por aquí uno arriba vamos a destruir a estas naves que están atacando a este carguero vamos a ayudarles nos quedan al menos veo tres más ahí hay otra aquí debajo que nos comemos el carguero nos lo hemos comido estamos por el otro lado están jugándole escondite ahí está te vamos a dar ya tomar por saco y nos queda el último que estaba jugando la escondita aquí dentro ahí está te vamos a dar ya tomar por saco ahora seguramente nos llamará el capitán de este carguero y nos va a decir esto mismo que nos invita a ir a su nave este sigue hablando en alemán o en ruso vete a saber y vamos a ver el carguero es un clase B así que no me interesa ahí está el punto ahí tenemos que depositar los bienes así que vamos a utilizar el hiperturbo de nuestra nave sigue apareciendo minisandos que antes que esto antes no los tenía aunque era una vez dentro de la atmósfera vamos a ver si sigue igual o no namento no están los trabones como antes se ve que ya cargó todo lo que tiene que cargar aunque ya lo veremos más adelante vamos a ver que hay por aquí vamos a arrepiñear ahí hay más vamos por allí ya que estamos aquí ya no sé tengo un mal presentimiento de que esta misión aún no la han reparado espero equivocarme ahí van otros amigos pilotos desfilando por los cielos de este planeta y vamos a la hora de la verdad vamos a entregar este objeto dice acceso al terminal de entrega he encontrado la caja de seguridad del cliente debería depositar el objeto y registrar mi entrega así que vamos a entregar el objeto procesante de entrega completado con éxito y si por fin este objetivo ya funciona así que vamos a darle otro dedo hacia arriba aunque de momento esto debería haberlo hecho desde el principio hace tres meses o por ahí desde que salió desde que sacaron la versión para realidad virtual estas misiones que ya te vienen con el propio juego deberían haber funcionado desde el principio pero bueno ya van dos de dos funcionando correctamente si no recuerdo mal la que nos queda por comprobar si funciona o no es la de domesticar animales que en principio era montar encima de ellos mientras amanece en este planeta vamos a comprobar si ahora podemos renombrar los descubrimientos que nosotros hagamos ahora estamos viendo que nos aparece en el mapa un punto amarillo donde en el planeta donde estamos indicándonos en la posición actual en la que estamos con respecto al planeta esto es nuevo y vamos a intentar renombrar que antes no nos dejaba todas las cosas que descubrimos que escaneamos vamos a intentar renombrar este mineral y aparentemente no nos deja o sea esto es una cosa que aún no está funcionando en realidad virtual tampoco veo que nos dejen registrar individualmente que antes si nos dejaba lo que antes no podíamos hacer era poder renombrarlo este utilizar este botón de aquí que pone registrar todo que era cuando tenías un montón de cosas que habías escaneado tenías que ir individualmente que ahora no funciona y vamos a ver si esto por lo menos funciona pues si ahora esto funciona ahora no podemos hacer los registros individualmente pero si en conjunto bueno y otra cosa que creo que última que nos queda por hacer es poder montarnos en un animalito veo uno que tiene todas las papeletas que por lo menos puede aguantarnos nuestro peso vamos a intentar primero crear alimento para gatos y no se si vamos a cogerte a ti espérate que nos viene otro nos viene a atacar uno muere bicho malo yo no te he hecho nada nos ha mandado a por saco el animalito que teníamos preparados para montar o por lo menos que veíamos que podíamos intentar montar que también bueno antes de que sigamos espérate que viene otro animalito por detrás atacarnos nos atacan otro animalito vamos a recargar los escudos vamos a recargar los escudos que no se no se que es vamos a buscar otro animalito se está levantando viento vamos a ver vamos a dar animalito toma hemos dado animalito y ahora si nos sale la opción de montar esto no nos salía antes con la versión billón así que vamos a intentar aquí estamos jajaja estamos montados encima de este animalito y nosotros somos que contralaramos la dirección con la que va vemos que hay otro bicho que nos quiere atacar yo no se si de aquí si puedo atacarlo montado desde este trasto eso te pasa oh se nos ha cargado el animalito oh el pobre bicho malo vamos de nuevo vamos a crear otra vez jajaja vamos a crear de nuevo comida para gatos vamos a buscar un animalito que pueda crear con nuestro peso a ver si este que está aquí que se ve gordito a ver si se deja montar le ofrecemos alimento el animal si nos da la opción una vez que le damos el alimento nos da la opción de montar así que vamos a aprovechar y de nuevo estamos montados este animalito espero que no nos vengan a matar nuestro animal bueno y ahora nos llega una tormenta así que vámonos hacia la nave vámonos hacia la nave que está para allá vámonos 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 sultán y bueno montados en nuestro animalito ya hemos descubierto de que esto ya funciona lo único que vemos que aún no funciona es el de poder renombrar las cosas que registramos poco a poco van arreglando los chicos de hello games el juego el animal creo que se murió aún no sigo montado en él algo pasó así que vámonos rapidito a nuestra nave esto ha sido todo nos vemos